El ingrediente principal para lograr lo que yo quiero es que tenga mucho amor y un toque habanero ¿Qué llevará? ¿Qué llevará? Un toque habanero y mi secreto musical es un toque habanero que llevará Muy buenas tardes, qué rico llegó el verano con un toque habanero desde este espacio, con Giselle que me va a acompañar en estos programas especiales Así es, gracias Jekyll, yo encantada de estar compartiendo contigo y con las amigas televidentes durante este verano tan caluroso pero donde lo vamos a pasar tan bien porque el toque habanero llega diferente, llega con nuevas secciones, nuevas propuestas Invitados de lujo, la verdad que hoy estrenamos por lo alto, ¿cierto Jekyll? Así es, y es que estas recetas también van a llevar un toque habanero veraniego sobre todo Recetas refrescantes, jugos, muchas combinaciones, ensaladas Tenemos una sesión muy importante también creo que para la familia, las personas que nos han escrito en nuestro correo sugiriéndonos cómo conservar los alimentos Una sesión que espero que usted disfrute y que pueda hacer en casa y pueda mantener muchos alimentos por todo un año conservados por métodos sencillos y naturales Detrás de la cocina también Detrás de la cocina que es una sección que estamos estrenando y que yo voy a tener hoy el gustazo de tener conmigo nuestro invitado y ya verá cuántas sorpresas, ya verá qué diferente este toque habanero Así es, bueno yo pienso que es el momento de presentar ya el corte de bienvenida para nuestro invitado Hoy vamos a preparar algo muy fácil, es una combinación del jugo de mango con hierbabuena Yo previamente ya lo he preparado para ganar tiempo Sí, ganar un poco de tiempo, claro Nada, en la licuadora incorporamos los trozos de mango, un mango bien maduro, bien rico Bien dulce sobre todo, para presidir un poco del azúcar Así es, y entonces le incorporamos azúcar al gusto, una ramita de hierbabuena y por supuesto mezclamos con una pequeña cantidad de agua y bueno, aquí está Dale, 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 lo que estoy por probarlo La hierbabuena realmente le va a dar un toquecito especial Sí Un sabor, le va a acentuar así el sabor Bueno y ya que está listo el torte de bienvenida a nuestro invitado ¿Puedo presentarlo? Sí, claro Bueno, este es un joven cantante, o sea, intérprete y compositor que llega desde la ciudad de Cienfuegos Es muy querido sobre todo por el público joven cubano Goza de una popularidad tremenda Y nada, vamos a hablar su nombre Él es nada más y nada menos que ¡Belly López! Bienvenido ¿Qué tal? 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 Bueno, saludar al Dr. Evidente que, como siempre, me apoyan en toda mi carrera y a ellos me debo ¿Vamos entonces? Bienvenida Por el verano, por la familia cubana y por toda la gente que nos está mirando Y por que estés aquí con nosotros Gracias Bueno, este menú, ¿cómo se llama? Llegamos como un menú musical Este año, en este verano, el menú Bum Bum, para todos ustedes una sorpresa Por supuesto, esto es un menú habanero y a la vez cienfueguero, ¿no? Sí, es un toque triple Tenemos un toque habanero, un toque cienfueguero y un toque musical Así seguimos aquí, el toque habanero Bueno, ¿ya estás listo? Aquí está el menú, ¿verdad? Estoy listo, vine con recetas, todo anotado, para que no se me vaya ningún detalle En el menú de hoy tenemos ensalada fría de verano Que es una cosa muy deliciosa Tenemos delicias de pollo con salsa rosa Tenemos arroz pilaf Y para cerrar, con una sorpresa muy especial para mí El ladito de mango Así es Bueno, vamos a colocarlo acá, vamos a estrenar Hoy estamos estrenando este gran regalo que nos han hecho para el programa El artesano Yoyi de la Feria de Obispo Aquí vamos a colocar todas las recetas, como ves Aquí tenemos todas las recetas que hemos hecho en el programa Y vamos a incluir la tuya La mía está lista a ver En este caso, el menú de hoy Como ven, es muy variado y con un bumbum, ¿eh? ¿A quién no le gusta? Así es Vamos a ponerlo acá, nos ayuda Y entonces, comencemos por la ensalada fría, ¿cuáles son los ingredientes? Bueno, es muy sencillo, lleva dos zanahorias, cortaditas en trozos, cinco papas, cortaditas también en trozos, una cebolla en trocitos también y una tacita de mayonesa Punteamos con un poquito de sal Sí, se mezcla, se mezcla todo y se pone la sal al gusto, es muy sencillo, se come fría y es una cosa que se cocina rápido y es muy fácil de hacer Así que ustedes saben, para este verano que viene con mucho calor, una ensaladita fría para entrar, viene como anillo al dedo Y bueno, ya puedes comenzar elaborando el plato, que vamos a poner acá, que es lo primero que hacemos, ¿eh? Vamos mezclando Vamos mezclando todo, es muy fácil echar una mayonesa La taza de mayonesa Como decíamos, es una mayonesa casera Usted también la puede hacer, recuerde que el huevo, si va a ser la mayonesa, debe estar a temperatura ambiente Ves lo que te decía, que yo formo un tremendo reguero, ¿eh? Tú vas recogiendo mi reguero Perfecto Y esto se va a mezclar todos los ingredientes La decoramos al gusto también Nosotros le vamos a preparar una decoración J.K. es especialista decorando, este es su trabajo Yo sigo regando Y entonces vamos a decorarlo con el orégano, ¿te parece bien? Si le ponemos el orégano ¿Dónde está el orégano? Acá Y podemos también, yo tengo por aquí También una hojita Ahí muy bien, ¿viste? Tenemos cachú ¿Quieres decorar con un poquito de cachú? Sí, echamos un poquito, aunque le guste el cachú ¿A ti te gusta con cachú? A mí me gusta Ya, entonces te dejo a ti que se lo pongas a ver Como decoración, ¿eh? Bueno, ya tenemos nuestro primer plato de hoy Con un toque habanero al bum bum, ¿eh? Tú sabes, a la gente de La Habana le gusta el bum bum Seguimos aquí en Toque Habanero Le estoy dando la bienvenida a este programa de Toque Habanero a Sucé Molina Una luchera que nos va a preparar hoy un exquisito plato Pero dejemos que ella nos cuente que nos trae Bueno, gracias Giselle por la invitación El plato que les traigo hoy es el ceviche de pescado El ceviche no es más que preparar las carnes, el pescado o los mariscos en jugo de limón, cebolla y sal Es decir, es una maceración Maceración no es más que la cocción del propio alimento en su jugo cítrico También se puede utilizar la naranja agria, que es como antes se utilizaba Entonces, bueno, los ingredientes principales son La carne del pescado, que preferiblemente es la carne blanca Pero usted en su casa puede probar con cualquier tipo de pescado Carne blanca de pescado El limón La cebolla Ají Pimiento rojo Que podemos asar previamente La sal a gusto La pimienta Y el aceite de oliva opcionalmente El aceite de oliva lo que hace es ayudar a conservar más la preparación Entonces, bueno, en este recipiente de cristal Porque es donde más se conservan los alimentos Acuérdense siempre que el plástico, las cosas metálicas No son recomendables para preparar la comida Entonces, bueno, agregamos el pescado Y este es un plato que tiempo podemos mantener conservado Yo les recomiendo que no pasen de la semana Porque no porque se echa a perder Porque el jugo de limón nunca deja que se echa a perder esta preparación Sino porque va perdiendo cualidades Las proteínas van degradándose Porque recuerden que el jugo de limón sigue cocinando la carne Y se puede hacer con cualquier tipo de carne O específicamente marisco Bueno, se puede hacer, el ceviche se puede hacer de cualquier cosa De pescado, de carne, de marisco, hasta de vegetales Lo que se puede combinar también el marisco y el pescado Y es muy bueno Entonces, bueno, ya tenemos el pescado en el recipiente de cristal Le agregamos el zumo de limón ¿Qué cantidad de zumo de limón aproximadamente? Que lo cura Simplemente que cura el pescado Ya tenemos el jugo de limón Le agregamos un poquito, no mucho, de aceite Ajá La sal A gusto Hay quien prefiere las cosas más suditas de sal Aunque no es muy bueno Sí, no es más recomendable La sal La cebolla La cebolla que también es un antiséptico Es decir, que también ayuda a que se conserve el alimento El ajillo y miento ¿Es preferible siempre asarlo o podemos usarlo? Sí, lo debemos asar y así también aumenta el sabor de este rico vegetal Que también aporta muy buenos nutrientes, vitaminas, minerales ¿Y qué tiempo debemos dejar reposar la carne? Bueno, yo recomiendo que de 24 a 48 horas Aunque en otros países de Latinoamérica, porque este es un plato típico de la región de Latinoamérica, sobre todo de Perú Se lo comen en algunas costas acabaditos de hacer, porque es un plato de muchos años de antigüedad Es decir, los aborígenes ya preparaban el pescado con su zumo de limón y se lo comían Entonces, bueno, ya lo tenemos ¿Dónde está? Esto es el pimiento La pimienta en polvo, a gusto también Revolvemos para que todos los ingredientes se mezclen Y lo guardamos en refrigeración Y miren, amigos, hasta lo evidente es que el plato tan exquisito se ve, se ve delicioso, ¿no es cierto? Y además, es muy refrescante Es muy refrescante Como esto del verano, el pescado, el limón Bueno, Azucel, muchísimas gracias una vez más por estar aquí en Toqueabanera Gracias a ustedes Y ustedes, amigos, continúan con nosotros aquí en el Canal Habana Bueno, ya vamos a presentar la segunda propuesta de hoy Que lleva un toque habanero con un bumbum, ¿eh? Sí, sí, delicias de pollo con salsa rosa Esto es una cosa muy exquisita y también muy rápido Estamos hablando de que, por ejemplo, los padres que tienen mucho trabajo, que no tienen mucho tiempo A veces porque no están mucho tiempo en la casa Y a veces se nos cuesta trabajo cocinar porque cocinar lleva tiempo, ¿no? Estamos hablando de cocina rápida Esto es muy rapidito, le hicimos la comida a nuestros hijos y nos fuimos Cuando no hay tiempo de hacer mucho tiempo en la cocina Esto le gusta mucho a los niños, ¿tú sabes? Sí, tú sabes que el primero es muy sano Porque, ¿sabes? El pollo es una carne muy sana Y después, aparte de que es muy fácil de hacer, es muy delicioso Muy fácil de hacer Bueno, si quieres te explico cómo se hace A ver, ¿cuáles son los ingredientes primero? Bueno, lleva dos tazas de pollo picaditos en tirita, dobadas con limón, sal y pimienta Muy sencillo Lleva una taza de pan molido, como todo el mundo en la casa cubana sabe cómo se hace Una tacita de harina castilla, que también es muy conocida Y una tacita de aceite, con esto y un huevito Para freír, ¿verdad? Sí, para freír Ya estamos listos, estos son los ingredientes Y es muy sencillo Es muy rápido Se pone a calentar el aceite Simplemente, este es el pollito que ya está ahogado Se pasa por el huevo Lo pasamos por el pan Por la harina Y en cuanto el aceite esté caliente Si quieres lo pasamos Aquí Y solo en unos minuticos pues ya tenemos Delicias de pollo con salsa rosa Que la salsa es muy sencilla también La misma cantidad de mayonesa y la misma cantidad de cachú Que por aquí lo tenemos, eh Sí El cachú y la mayonesa Se mezcla la mayonesa con el cachú Y luego, bueno, se acompaña de estas delicias de pollo Es para embarrar, como digo yo Para darle un toque, un toque habanero Esto es muy rápido, como están mirando Si es con pechuga de pollo es mucho mejor Es más fácil Es muy fácil Es muy fácil Solo mojar Empanar Y entonces cuando el aceite está caliente que se fríe Y ya estamos listos Que bien Entonces en este recipiente que tengo acá Vamos a preparar después la mezcla Ya tú tienes acá ya tu listo Ya luego que lo tenemos empanado pues Lo ponemos en el aceite que cuando esté caliente Y solo unos minutos cuando vaya cogiendo el doradito Pues tenemos el resultado que lo vamos a ver ahora que lindo y que sabroso es Ya el aceite está listo Estamos listos, muy sencillo, con mucho cuidado para que nadie se vaya a quemar Que bien Que bien Entonces se va friando Son muy rápidos eh Solo con unos minuticos tenemos ya nuestra delicia de pollo con salsa rosa Lore me contaron que en casa cocinas muy a menudo pero Tomas muchísimos regueros ¿es verdad? Es cierto, aunque estoy trabajando en base a eso Mira ya no estamos con tantos regalos Soy muy rápido y me gusta cocinar pero Por mi trabajo y por el tiempo y eso pues Sabes no? Siempre lo hago todo corriendo Y lo que dejo atrás es una tormenta Y lo que más te gusta cocinar son los caldos, los frijoles negras Me gustan mucho los potajes, me gustan la comida criolla, las jacos Garbanzos, las judías Cosas así de campo ¿no? Tú sabes Y sabes que en mi casa la gente le gusta que cocine por el sabor Pero donde se la piensan mejor es por el reguero ¿no? Que tú me decías que no cocine que si no después a quien le toca Y por quien aprendiste a cocinar? Por tu familia Si, por mi familia en mi casa Vamos a ir preparando acá, me invito a que vayas preparando ya La salsa rosa Recuerde que la misma cantidad de cazú con mayonesa Hasta lograr la salsa esta que llamamos rosa eh Que va a ser el acompañante de estas delicias de pollo Que va a ser el acompañante de estas delicias de pollo En caso de no tener el cazú podemos elaborar con el mismo puré una salsa agridulce O simplemente con el mismo puré de tomate también lo puedes elaborar Esto realmente como es agridulce le va a dar ese toque especial Esto es para mojar Ya Yo creo que ya está lindo Ya ves Bueno vamos a hacer una pequeña pausa eh Lore Para seguir aquí el toque habanero El toque habanero natural El limón Para mí el limón es antioxidante por excelencia No puede faltar Y entonces No lo voy a echar Lo siguiente Porque después No es por aquí Por donde está el grumo El grumo Eh Pero está echando la cáscara Dale duro Ay mi madre Pero se tocó una meca Pero oye Bueno No Tampoco Lo ideal sería tener un guayo que sirve Y entonces Rallar Ralladuras de limón Y entonces Oye Mira ese guayo No lo sirve No lo sirve Pues ya tenemos listas las tiritas de pollo con salsa rosa Es muy sencillo Tenemos la decoración con hoja de aceite También la puedo hacer con lechuda Y es muy... Voy a probar esto porque yo no aguanto más Vamos a probarlo Si si Voy a probar antes de la decoración Está bien Ustedes han sentido una envidia tremenda Está riquísimo Y entonces vamos a... Decoramos por aquí Le damos un toquecito Veo como si fuera un pentagrama Porque él sabe La decoración es muy importante en nuestras comidas Esta combinación de colores Si al final cuando la gente tiene hambre Empiezo a acabar con toda la decoración Pero lo importante es el sabor Y el estilo Pues estamos listos para probar Las delicias de pollo Las delicias de pollo Las delicias de pollo Que tal están Mmmmm La combinación perfecta Deliciosa Nos vamos con una pausa Y... Estoy contigo un rato Y ya estamos detrás de la cocina Inaugurándose Y con quien mejor que con Baby Lores Y estos niños preciosos Miren esto que ambiente más familiar Que cosas más lindas ¿Verdad? Sofía y David ¿No? Si Estos son mis dos tesoros Y... Claro, debes estar orgullosísimo De tener una familia tan linda ¿Verdad? Si Dicen que el amor entra por la cocina Y no es nada más satisfactoria Que cocinarle algo a tus hijos Y verlo como se chupan los haters Si Porque me han dicho que además Cuando estás en casa Le das la comida Si Le hago sus batiditos Y sus dulces Y estas niñas preciosas ¿Le gusta bailar? A ella le encanta bailar ¿Y cantar? Si ¿Tu quieres bailar? A ver Si Báilame algo ahí A la Dominicana Le gusta el bombón Y a la Brasileira Le gusta el bombón También a la Panamia Le gusta el bombón Y a la Panamia Le gusta el bombón Que lindo Los quiero mucho Estas son las cosas que pasan Detrás de la cocina ¿Ya estás listo para preparar el arroz pilaf? Seguimos con el menú bombón Y esta vez empezamos Con el arroz pilaf Una combinación excelente De la mantequilla con la cebolla El arroz Muy sencillo también Una latica de arroz Que tenemos aquí Usamos una latica de caldo de pollo Puede ser un caldo de pollo Como decimos los cuadritos de pollo Como decimos Una cebolla blanca Cortadita bien finito 5 cucharadas de mantequilla Y sal a gusto Esos son los ingredientes Entonces vamos a calentar Primero calentamos el caldo ¿El caldo verdad? Lo hacemos aquí mismo Sí, sí Y vamos a derretir Las 5 cucharaditas de mantequilla Y aquí tenemos el arroz A fuego lento Después echamos la cebolla Y luego le echamos el arroz Vamos añadiendo cebolla A fuego lento Vamos moviendo durante 2 minutos Y ya el caldo estáis bien Y ya el caldo estáis bien Así que ya se lo podemos agregar Que olor mágico Vamos incorporar el caldo Y echamos el caldo Que bien Es muy sencillo, casi está listo Lo tapamos Lo dejamos reposar Para que se vaya absorbiendo todo el caldo Y lo retiramos de fuego Y lo dejamos 15 minutos En reposo Luego Listo para comer Bueno, nosotros para ganar tiempo Ya tenemos previamente elaborado Este arroz pilaf Que usted Va a hacer en casa A esta manera Bum bum, ¿eh? Sí Menos bum bum este año En este verano Porque todo el que llega Cocina Y lo hace bien Así es Vamos a disfrutar ahora De una sección Que me gusta mucho Que es la conservación de alimentos Para preservar Un alimento Que mayormente no está todo el año En el mercado Pepino encurtido Se seleccionan pepinos frescos No muy maduros Se lavan bien Se cortan en rebanadas O se dejan enteros Posteriormente Se introducen en agua hirviendo Durante uno o dos minutos Se enfrían en agua corriente Y se envasan en frascos Previamente esterilizados Dejando un espacio de cabeza De dos centímetros Se cubren los pepinos Con la solución de vinagre Hirviendo que contiene Dos tazas de vinagre Una taza de agua Y dos cucharadas de sal Más una de azúcar Se elimina el aire Que pudo haber quedado En los frascos Con la ayuda de un cuchillo De acero inoxidable O plástico Se cierran los envases Herméticamente Se ferilizan los frascos En un baño de agua hirviendo Durante 10 o 15 minutos El agua Debe cubrirlos completamente Y el tiempo Se cuenta una vez Que el agua comience hervia Al terminar el proceso Se coloca una etiqueta En los frascos Con la identificación Del producto Y la fecha de elaboración Para elaborar el helado de mango Necesitamos Pulpa de mango Azúcar al gusto Leche en polvo Una pizca de sal Dos tazas de puré de boniato A continuación Los dejo con el procedimiento De elaboración Por Baby Lore Con la leche Ya tenemos la pulpa de mango El boniato La leche Vamos batiendo Y luego le compramos el azúcar Un saludo Un saludo Un saludo Lo que hay Un saludo Echamos una pizquita de sal, al gusto, echamos el azúcar, y a mezclarlo todo, ¿eh? Y seguimos mezclando. Y entonces, bueno, para ganar tiempo, ya en el congelador, ya tenemos una muestra. Esto por supuesto hay que guardarlo en el congelador, hasta lograr la textura, ¿no? Sí, hasta que ya tome forma de lado. Como este que está acá. Aquí tenemos la oleadora. Ahí están los trocitos de mango en almíbar, para incorporárselo también como decoración. Y podemos utilizar también la hierbabuena como decoración también. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerle esta chica de hierbabuena. Y aquí se va a dar. Bueno, esto te puedo editar. Entonces le ponemos acá unas hojitas, ¿eh, Flores? Sí, para darle un toque especial. Es muy delicioso, es muy casero, es muy fácil de hacer. Este menú Bum Bum de este verano es muy fácil, muy práctico y muy delicioso. Y en los minutos finales compartimos en familia este menú al Bum Bum elaborado por Babylores. ¿Cómo te has sentido en nuestro programa? Como en casa. Como siempre me siento. Agradecido. Para que no te olvides de nosotros, en mucho menos el toque habanero, que tenemos este presente, cortesía de la familia Visiana. Visiana. De la Feria de Ubispo. Muchas gracias a ellos y a todas las personas que colaboran con nuestro espacio. Son tazas, ¿verdad? Son muy lindas. Para tomar el té, el café. La casa. Entonces, bueno, aquí está todo el menú listo. La ensalada de vegetales de verano. La ensalada fría de verano. Arroz pilaf. Y tenemos las delicias después de con salsa rosa. ¿Y por qué los niños no van probando el helado? El helado que hizo papá. ¿A ustedes les gusta el helado? ¿Les gusta el helado de mango? Sofí. Sofí. Mi amor. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos escriben a través del correo que aparece en pantalla. Usted también puede escribirnos, enviarnos sus recetas de verano también para prepararla como siempre. ¿Está rico el helado? Está riquísimo. ¿Les gustó? Qué bien. Bueno, ya no tenemos tiempo para más, Lore. Muchas gracias por haber compartido con nosotros. Un placer. Una tarde muy agradable y siempre que me inviten pues voy a estar acá. Bueno, muchas gracias a tu esposa Lili por habernos ayudado también en la producción del programa. Muchas gracias a todos. Bueno, ya nos vamos despidiendo. Los estaré esperando la próxima semana. ¿Qué lleva? Un toque habanero. Un toque habanero. Para lograr lo que yo quiero es que tenga mucho amor y un toque habanero. ¿Qué lleva? Que llevará un toque habanero. Un soquitico de la habana para que le guste el mundo entero. ¿Qué lleva? Un toque habanero. A mí mi secreto musical es. Un toque habanero. Gracias por ver el video.